Échenle banda Que onda, buena noche Buen día, buena tarde, como andan Échenle Que dicen Aquí andamos con las escalas banda Mira nada más Chula de carro De carrote diría, verdad Vamos a ver que tal está esta chulada de Kingworth W900 Escala 1.64 De Dicast Promotion Ahí está O DCP Este Pues Hay saludos para toda la banda Que aquí nos anda viendo Vamos a abrir este Perrón Un saludo para toda la banda Para los amigos Un saludo para el buen Braulio Saludos mi Braulio Aquí andamos Vamos a abrir estos perrón A ver que tal Que tal está Ahí viene Ahí era nada más Para el buen Joby TR Linge Para el buen Alex Aquí andamos Para el buen Carlos Teddy Para el buen Amigas Alfonso Hasta Nayarit Cómo no Para el tocayo Que ya no se ha conectado El tocayo He no subido escalas Este Hasta hoy le trae de nuevo Miren Pues bueno Miren Aquí está Este W900 La verdad Está Está muy chulo Está muy chulo Miren nada más Miren Que chulada De carro Ustedes Digan Si no Miren nada más Esa chulada Suspensión Funcional Cómo no Pues bueno Este camión Es de la marca DSP Como les comenté Es completamente De metal O sea que Si se siente algo Algo pesado Pues miren Aquí están las Características De este pequeño camión Viene en tono blanco Con Salpicaderas Azules Un tono azul Metálico No sé si se Distingue por ahí Pero bueno Ahí está Miren Ahí está El logo De Kingwar Logo Emblema Aquí están Las Las famosas Vaporeras Dice la raza Purificadores Los Aquí están Los escapes Esos directos Quedan bastante Vistas Los estribos Está la puertita Lo malo Que en estos Modelos En esta escala No se puede abrir La puerta Pero bueno Bien remachado El camarote Como debe ser Miren Ahí está El logo De Studio Slipper Studio Doble Trae doble Doble estribo De la parte de atrás Este viene Este si viene Con una Cummings Y para ser exacto Parece una N14 Si no me equivoco Luego luego Se ve Miren Ahí está N14 Select Pro Bueno Este W900 Es de la línea PP PPG O PPG Industries Ahí está Chula de carrote Este trae Fenders O salpicaderas Completas Traseras En cromo La verdad A mí no me gustan Este estilo De salpicaderas No, no me gustan Yo prefiero Las Loderas Tradicionales Con las Soqueteras Cromadas O loderas Delanteras No sé Pero a mí Estas casi No me gustan Algunos Si les gustan Pero otros No Bueno, a mí no Ahí comenten Ustedes Cuáles prefieren El chasis El chasis Está muy Muy bien Detallado La quinta Ruedas De metal Con movimiento Mangueritas De aire Ahí está Miren Todo bien Detallado Aquí está El Quiero pensar Que es el El Indicador Satelital Pues es lo que Más parece Pero ahí está Y pues por abajo Tenemos lo mismo De siempre Dirección funcional Este si viene Con la Transmisión De otro color Ahí están Los ductos Del De los Escapes Tanques de aire La barra Cardán Los roto Chambers El diferencial Y el diferencial Principal En la barra Interaje Este Muchos piensan Muchos piensan Que el El diferencial Principal Es este Pero no El principal Es el trasero Bueno hasta donde yo sé Creo que ese Siempre sigue el trasero Porque este Al momento de activar El El sistema De inter O inter eje O la función Como si fuera 4x4 Como quien dice Ya hace funcionar El El primer El primer eje Pero el que siempre Va funcionando De ley Es el trasero Hasta donde yo sé Verdad Por lo que Si por lo que Sabido Y pues bueno Ahí está el tractor Está muy muy chulo La verdad Muy muy padre Versión de lujo Con quemacoco Ahí está Nada más Esa Esa visera Cromada Bien Bien fregona Ahí todo Y saludos Más o menos Se ve Saludos banda Pero no Es una chula De camión Los espejitos Todo bien Bien detallado Apenas de borrarle Este logo Y dejarlo así En blanco Bueno y con la Salpicadera Azul Pero si se ve Padre Se ve muy chulo Bueno Ahora vamos a ver El El termo Fíjense Muy raro Es un Es un Un remolque Termo Es un Utility 3000DX Dry Fry Van Ahí está Se viene siendo Una caja seca Pero trae Paredes de termo Verdad Digo porque Los termos Casi todos son Los que traen Las rayas Las líneas Laterales Es lo que Los identifica Como Cajas refrigeradas Y aparte Trae las Puertas Cromadas Pero trae Suelo Suelo café Ya que el piso El piso De los termos Es Es de aluminio Es gris Plateado Pero pues Aún así se ve Se ve muy padre Miren Y viene con sus Ejes separados O divorciados Como los conozcan La verdad Si da mucha vista Miren Ahí está Su refacción Y todo Suspensión Chulada de remolques Este nada más De colocarle aquí Un refri Verdad O el Si pues El aparato El El refrigerador Se me fue el nombre Pero Lo Coloca Lo colocamos Y ya quedaría Completo Pero bueno El difusor O algo así Y bueno Pues aquí se ve Ya enganchado Como pueden ver Queda Al ras Miren Por esa parte No me gustan Queda al ras O sea Literalmente Está Está pegando Miren Pero bueno Ahí Ahí comenten Ustedes Ya saben Que en gusto Se rompen géneros Pues miren Ahí está El W900 Estudio Color blanco A ver Que les parece Es una chulada De camión Bueno Se suelos Para toda la banda Y comenten A ver Que les parece Estos camiones Todos estos camiones Los he conseguido En la página De ebay Ya que muchos Preguntan Pero pues Nunca ven Los videos Completos Y es donde Siempre les digo Que estos camiones Los Los he comprado En esa página De eeuu Si alguien Quisiera comprar Alguno O Quisiera saber Cómo Pues puede mandar Mensaje Ahí en mi página De De galería Trucks Arescalas De facebook Ahí estoy Por si alguien Quiere comprar algo Igual le puedo ayudar Con gusto Aquí estamos Vale Bueno pues Cuídense mucho Y pues aquí Seguiremos Con los videos De estos Perrones Vale Saludos Para todos Banda Ahí se cuidan Saludos Saludos Gracias.